La Iglesia Yo Soy el que Soy y el Ministerio Juvenil Juventud en Marcha tienen el placer de invitarles al primer campamento juvenil Conexión Extrema, del 4 al 7 de enero de 2011, en el Campo La Guadalupana, Granja Quiroz Park, con la participación de los conferencistas Alexis Principal y Susana Velasco de la Banda Generación, el pastor y humorista Anderson Sánchez del Ministerio Raza de Campeones. Y el comunicador y conferencista internacional, Wilner Torres. Cupos limitados, no te lo puedes perder. Juntaremos con la participación especial de talleres del Ministerio Internacional Soluciones Juveniles, a cargo del comunicador y locutor, Iván Pirela. Y de una noche de alabanza y adoración extrema con Jesús Adrián Bermúdez, Joan Rivero y Nacho Piz. Primer Campamento Juvenil Conexión Extrema, acercándote más a tu creador. Para mayor información comunícate al 0416-964-0681. Ni tribulaciones, ni aún la muerte podrán separarnos del amor de Dios. Ni principados, ni potestades podrán quitar toda nuestra pasión. Oíste y venciste a la muerte y al pecado. Ahora soy libre, tú me has hecho libre. Te alabaré, te alabaré en cada minuto que me des. Te serviré, mientras haya aliento en mí. Te exaltaré con todas mis fuerzas y mi ser. Te alabaré, te alabaré en cada minuto que me des.